Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Todo el mundo me está enviando mensajes porque parece que sucedió algo bastante extraño. En este momento es tendencia en Twitter con más de 500.000 tweets a Annabelle. ¿Por qué? Porque se empezó a correr el rumor de que esta famosa muñeca se ha escapado del museo de los Warren. Parece que desapareció de la vitrina de vidrio en donde estaba guardada y toda la gente enloqueció. Empezó a decir, ¿dónde está Annabelle? ¿Qué pasó? Era lo único que faltaba para que terminara el 2020. Primero coronavirus, pasó de todo. Este 2020 hubo casi una catástrofe mundial y lo único que faltaba era que se escapara esta famosa muñeca maldita. No sé si conocen un poco la historia de Annabelle. Es bastante larga y tiene un montón de detalles. Se las voy a resumir muy muy rápido. Si quieren después hacemos un video más detallado sobre lo que sucedió, de dónde apareció esta muñeca. Básicamente en 1970 una madre le regaló esta muñeca a su hija. Su hija no era una nena chiquita sino que tenía 20 años y se había ido de su casa, se había ido a estudiar enfermería, se había independizado y se fue a vivir con una amiga suya. Entonces la madre, como un regalo por esta independencia, por este nuevo comienzo de etapa, fue a un local, un local de cosas extrañas se podría decir, y consiguió esta muñeca de trapo. Esta que aparece ahora en pantalla. Esta es la verdadera Annabelle, no es similar a la versión de James Wan. La versión que aparece en las películas de Warner es bastante distinta. La cuestión es que le regaló esta muñeca a su hija, la hija se la llevó a la casa, le encantaba la muñeca, la ponía de decoración en su dormitorio y por las noches empezó a escuchar ruidos extraños. Empezaron a suceder una serie de acontecimientos bastante raros de los cuales fueron testigos tanto esta chica como su amiga, la que compartía el departamento alquilado con ella. Escuchaban pasos, escuchaban risas, puertas que se abrían, objetos que desaparecían y luego aparecían en otro lugar y de repente también empezaron a aparecer notas. Notas con textos como Ayúdame, necesito tu ayuda, bla bla bla. La cuestión es que empezaron a sospechar que era la muñeca. ¿Por qué? Porque ellas la ponían en algún lugar y aparecía en otro. Además de eso empezaron a encontrar manchas extrañas en las manos, manchas similares a sangre y dijeron algo raro está sucediendo con esta muñeca. Contactaron a una medium, una mujer de estas que dicen tener contacto con los espíritus, al parecer hizo contacto con la muñeca y les dijo que estaba poseída por el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle que había fallecido en el mismo departamento que ellas estaban alquilando. Al parecer el espíritu había estado como viviendo como una especie de alma en pena, vagando por el departamento hasta que encontró este objeto y se metió dentro. Entonces empezó a manifestarse como si fuera un objeto vivo. En esta sesión de espiritismo la niña les pidió ser su amiga, les dijo que era inofensiva, que quería ser su amiga. Entonces las chicas dijeron bueno está bien vamos a ser tu amiga, está todo bien, no vamos a tirar la muñeca a la basura ni nada. Pero la cuestión es que luego de que aceptaron ser amigas de Annabelle, las cosas se pusieron bastante más turbias, comenzaron a escuchar arañazos. El novio de una de las chicas un día se quedó a dormir ahí y luego se despertó a la mañana siguiente con marcas como si fueran de garras en su pecho. La cuestión es que las chicas se asustaron y dijeron esto no es nada bueno, parece que no es tan inofensiva como pensábamos. Esta niña contactaron a dos famosos cazadores de fantasmas, cazadores de lo paranormal de ese momento de la década del 70, la pareja de los Warren, Ed y Lorraine Warren, seguramente los conocen por las películas. Ellos se presentaron y lo que sucedió es que, no sé si vieron las películas, pero Lorraine parece que ella también era una especie de medium. Ella se contacta y se da cuenta de que en realidad no era el espíritu de una niña llamada Annabelle lo que estaba dentro de la muñeca, sino un demonio que se hacía pasar por esta niña. La cuestión es que les dice que se tienen que llevar a la muñeca. Ellos se van a hacer cargo de la muñeca, la van a proteger para que no dañe a nadie más. En su casa no sé si sabían, pero ellos tienen como un cuarto especial que era como el museo de los Warren, que ahora está habilitado y se puede pasar a visitar. En el camino les suceden varias cosas, el auto se les queda, tienen un accidente, es como que estaba todo conspirando ahí para que murieran durante el viaje. La cuestión es que la dejan ahí en el museo, llaman a un sacerdote para que le realice un exorcismo. El sacerdote dice, acá no hay nada, no hay ningún demonio, esto es simplemente una muñeca de trapo. Pero cuando él se retira del museo, también tiene un accidente con su auto y casi pierde la vida, se salva de casualidad. Y después también hay otra leyenda urbana que dice que una pareja de adolescentes fueron al museo de los Warren, empezaron a bromear con la muñeca, empezaron a golpear la caja donde está y demás. Y cuando se fueron, se subieron a una moto y se estrellaron contra un árbol y el muchacho que manejaba la moto falleció y la novia también quedó en grave estado. Hasta el día de hoy eso es lo que se sabía de esta muñeca que estaba guardada y en exposición uno podía pagar y entrar al museo de los Warren y ver a esta muñeca guardada ahí. Hoy nos despertamos con esta noticia, con esta tendencia, les voy a mostrar lo que está pasando en Twitter en este momento. Si uno entra en Twitter, de paso les muestro mi Twitter, es arroba magnumephisto, por si me quieren seguir, está ahí, los invito a seguirme, tengo 62.000 seguidores en este momento. Encuentra tendencia en Argentina, Anabel está mal escrito, así no se escribe Anabel, es con dos N y con dos L, las L también, falta la N. Y también Warren, por la pareja de los Warren. La cuestión es que si uno se mete, en realidad lo que va a encontrar acá es memes, puros memes, esperen que voy a correr la cámara del lugar, así se ve mejor. Nadie en realidad se está tomando en serio esta noticia. Hay un montón de memes, la verdad que son muy buenos, debo decirles. Los Simpsons, Anabel ha desaparecido del museo de los Warren y los Simpsons lo hicieron de vuelta, de nuevo, ahí pueden ver una predicción de los Simpsons. Ahí está Anabel escapando del museo de los Warren, un buen producto Anabel, sin duda. Ahí está Anabel, la cámara exclusiva del museo. Muy bueno. Bueno, ahí está. Anabel saliendo de la vitrina para ser parte del 2020. Todos riendo de los memes de Anabel. Ah, pero cuando escuchemos un ruido en la noche, yo explicando a mi mamá que Anabel se escapó de la casa de los Warren, por eso tendré que dormir todo un año con ella, mi mamá. Bueno, hay un millón de memes de Anabel ahí esperando en Twitter, pero, 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 jajaja. La cuestión es la siguiente. No hay ninguna confirmación oficial de que esto sea real. Ninguna de las redes oficiales de los Warren, del museo de los Warren, la pareja de Ed y Lorraine Warren ya no están con nosotros, ellos fallecieron, Lorraine falleció el año pasado, así que ninguno de los dos Warren está en este mundo, pero los herederos de ellos, los que están a cargo del museo, nadie dio un comunicado oficial sobre que esto es real. Nadie confirmó que Anabel haya desaparecido del museo. Todavía no se sabe de dónde surgió este rumor. Hay probabilidades de que sea tal vez una movida de marketing, tal vez para anunciar una nueva película. Recordemos que Warner hizo una serie de películas sobre el universo del conjuro. De hecho, gracias a eso yo tuve la oportunidad de viajar dos veces a México y una a Hollywood también, gracias al universo del conjuro. Así que eternamente agradecido con Anabel, con los Warren, con la monja y con Warner Argentina, por supuesto. Así que yo les debo mucho a Anabel y demás. Pero la cuestión es que es muy probable de que esto sea una movida de marketing para anunciar tal vez un trailer de alguna película de Anabel nueva. Si es así, la verdad que es una excelente movida de marketing. O tal vez algún producto, una serie, algo referido a Anabel, lo más probable que vaya por ese lado. O tal vez esto sea simplemente el invento de algún bromista que no tenía nada que hacer. Entonces dijo, voy a inventar un rumor sobre Anabel, a ver cómo reacciona la gente, a ver si logro hacer tendencia a esto. Por lo pronto no es noticia confirmada, no hay ninguna confirmación oficial de las redes. Así que seguiremos esperando a ver si hay alguna novedad sobre Anabel. Ahora, si quieren que él les cuente la historia más en profundidad, con todos los detalles, hoy la historia se las conté de memoria. Puede ser que haya algún error en lo que conté. Por eso me gustaría investigar más a fondo para contarles bien, bien detallado qué es lo que sucedió. Si les interesa esto, dejen like. Si llegamos a más de 10.000 likes en este video, en 24 horas, el próximo caso que saque va a ser el caso real de la muñeca de Anabel. Por lo pronto les recuerdo que este domingo tenemos un video nuevo. Seguramente va a ser el de los Davidianos en Huaco, Texas. Otra historia de sectas. Así que espero que les guste. Estén atentos, activen notificaciones, suscríbanse si no lo hicieron. Y si quieren ver este y otros videos, 24 horas antes que el resto, sin publicidad y sin censura, sin nada, nada, simplemente dan play y comienza el video. Toca el botón que dice unirse aquí debajo. Seguiremos esperando más novedades de Anabel. Mi nombre es Magnum Mephisto. Nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.